Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi ama nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante 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 Sueños que son amor Son sueños que son dolor Con dolor, yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Con dolor, yo necesito ser mi amante. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que tú estás convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás, una y otra vez. Siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. 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 Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás. Siempre volverás. Siempre volverás. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Llega, Llega, Llega Está buenísima acá y se siente energía, súper chévere, ¿no? Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi croc Presajeando el final Qué triste Luce todo sin ti Y los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Qué triste Todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido Ayudarme Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Ayudarme a vivir Que triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Quiero ser tu canción desde el principio al fin Rosarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija De mañana a tarde a noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi tiempo, es mi sueño, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, lo que come, lo que come, lo que come Lo que come, lo que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer y se apasiona Por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Solo el hombre que sabe querer y se apasiona Por una mujer Convierte su amor en su vida En su vida Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas, tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuánto te amaré Tú has sido en mi vida Más nunca me faltas, tú No quiero ni pensar No quiero ni pensarlo, amor No quiero ni pensarlo, amor Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuánto te amaré Tú has sido en mi vida, para mí el amor Pídeme la vida, para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuánto te amaré Tú has sido en mi vida, para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amor, amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cubar a ver A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo A escondidas Cada tarde Te siento Llena de ángeles Somos Conversación Predileta De gente Que se cree Perfecta Somos de esos Amores Prohibidos Prohibidos A menores Prohibidos Por ser como un sol A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cubar a ver A escondidas cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas cada tarde, te siento llena de ángel. A escondidas, piel de ángel, tengo que amarte como un cobarde, a escondidas cada tarde, te siento piel de ángel. A escondidas cada tarde, mi alma vibra, mi alma vibra, mi alma vibra. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Tú eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso, borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias. Pero esta dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás contigo, solo está mi amada. A veces te miro, callada y ausente. Te sufro en silencio, como tanta gente quisiera gritarte, que vuelvas contigo. Con confesión estoy vivo, solo es para amarte. Pero todo pasa, y a los sufrimientos, como las palabras, se las lleva el viento. Por eso te quiero, por eso regreso, borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias. Pero esta dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás contigo, solo está mi amada. Por eso regreso, borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias. Pero esta dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás contigo, solo está mi amada. Más luego despierto, tú no estás contigo, solo está mi amada. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Me refiero a estar dormida, que despierto, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera, ay, que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno. Y no olvidarme, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándolo. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo. El más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno, inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos, amándonos. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Cuánto vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo, tantos otoños contigo y sin ti, solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto, goteando en tu piel, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida. Con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida. Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche y te pedí tres deseos. Mientras duraba tu luz, déjame llorar. Déjame llorar por ti, déjame llorar. Mientras duraba tu luz, déjame llorar. Siento en el desvaneo, he declarado mi vida en soledad. Hago canciones de amor que nunca olvidé, pues sobre nubes de otoño las escribo solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, empurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, empurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida. Con una estrella fugaz, se confundí latrano, se te pedí tres deseos mientras duraba tu luz. Déjame llorar. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Te esperaré, cargado de emoción, la misma excitación de la primera vez, con la mala intención que tú transformarás y en la toma sensual lo harás universal. Me quedaré dormido entre tu piel y sentiré mi piel desfallecer. Mañana volverás a la normalidad, pero esta noche tú la vida me darás. Y al despertar seguro pensas, quizás fue una ilusión, quizás sueño fugaz. De que ha vuelto aquel amante que tenías, hoy he encontrado aquel amor que se perdió. Luego otra vez en las pequeñas cosas te verás tan hermosa que no comprenderás. Junto a la mesa compartida en la mañana con nuestros niños y a la luz de la ventana me mirarás. Te acordarás. Te acordarás. Como todos los días, besándote al descuido y sin decir nada más. Te acordarás. Pero será un beso agradecido por la noche viva. Estarás. Y esta noche y esta noche. Y esta noche... ¿Qué pasa? 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 de hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte hasta nunca. Mi amor. Adiós. Adiós. Adiós, amor. Adiós. ¿Hasta cuándo volverás a mis brazos? No lo sé. Será una eternidad creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor. que te vas, te vas, que ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte hasta nunca. Mi amor. Adiós. 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 Adiós, amor. Adiós. 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 Y yo me voy contigo Seguiré buscando otro cariño Mi propio camino Y si ya te vas, si ya te vas Y yo me quedo, me quedo con esta soledad Perdido, perdido Y si ya te vas, si ya te vas Como tú te vas, como tú te vas, como tú te vas Y yo me voy contigo Y ahora que te vas, y ahora que te vas, y ahora que te vas Y yo me voy contigo Como tú te vas, como tú te vas, como tú te vas Y yo me voy contigo Y ahora que te vas, y ahora que te vas, y ahora que te vas Y yo me voy contigo Ahora que te vas Y yo me voy contigo Ahora que te vas Y yo me voy contigo Ahí está, cógelo, muchacho, graba Pon record, pon record Bueno, ¿cuál te lo vamos a hacer? Sí Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Que este amor que usted siente Le nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Me nace del corazón Que el corazón me domina Que usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero la ver de sus labios Del agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Me nace del corazón Me nace del corazón No 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 me nace del corazón Y usted me ha enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios Del agua de amor divina Tomarla de beso en beso No estoy muriendo de ser Quiero sentirle sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Le nace del corazón Le nace, le nace, le nace del corazón Le nace del corazón Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiebre que me abrata Y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana Al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Algo de mí Algo de mí, algo de mí, se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor, algo de mí. Amén. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido, con decirte amor que otra vez he amanecido. Amén. 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 Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca amor, es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor, todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mi me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mi Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo encontra bien Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona Hecho estragos en mi mente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame que el tiempo has dado Abrázame que el tiempo pasa y se den watt the way Abrázame que la88One Abrázame que el tiempo pasa y luego Again, mor willst的な thumb Abrázame que el tiempo absentia Abrázame que el tiempo pasa y ahora Abrázame que el tiempo pasa y se싶itan Aonde ab insights node Abrázame que el tiempo pasa y se describ fuckin Abrázame que el tiempo pasa y seチャra Abrázame que el tiempo pasa siendoさ Abrázame que el tiempoину Adame que el tiempo pasa para estar ¡Suscríbete! Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscará Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Que fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y quieres a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Y ahora tú debiste decidirlo Y ahora tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Y ahora tú debiste decidirlo No ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te morirías si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me morirías si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedar Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera, aún me quedan alegrías 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 Un poquito más para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Te moriría si te vas, espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Te moriría si te vas. No hay nada mejor que probar un primer beso. Y más de ti veo tantos colores y todos mis sentidos estallarán. De tanto amarte. ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir, tú puedes hacer un gran nido en mi universo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Yo siento que tú me querías como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Arrúllame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme y fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Amor inquieto, amor completo. No es fácil que no estés aquí. Y aún así puedes hacer lo que quieras de mí. Yo siento que tú me querí como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Arrúllame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme y fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Amor inquieto, amor completo. Amor inquieto. Amor inquieto. Amor inquieto. Amor inquieto. Amor inquieto. Si huyo cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí y que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname, y no busques ni un motivo ni un porqué. Perdóname, simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. 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 Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Ay, qué suerte tan negra Y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviará mi suerte a cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuántos años pasaron Cuál dulce quimera Cuando ni un desengaño Mi vida pasó Qué destino fatal Me persigue y me guía Y encamina mi senda Donde hay el dolor Si el amor te es tan solo Continua agonía Yo maldigo la vida Maldigo el amor Yo no sé Yo no sé Qué misterio Se encierra en tu vida Que jamás He podido Tu amor Comprender Si ya tengo Si ya tengo mi fe Y mi esperanza Perdida Aunque jures Aunque jures mil veces Tus besos Tus besos de amor Si en tus labios me diste el veneno malevo Yo maldigo mi suerte Maldigo el amor Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor Porque tu amor volví hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro Mi cielo azul No te separes ya de mí Como la luna quita al mar Al mar Al mar Al mar Así tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Oigo campanas cuando te Siento Tu pelo al viento Y tu tierna voz Le dan a todo su color Le dan a todo su color Como la arena sabe reflejar al sol Tu cuerpo al mío Dame completar amor Pequeña piel No te vuelvas a ir Porque sin vos no sé vivir Has vuelto a mí Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor Porque tu amor Volvió hacia mí Puedo soñar Muchacha pájaro Mi cielo azul No te separes ya de mí Como la luna quita al mar Al mar Al mar Así tus ojos roban Con el color El color De las violetas Cuando están en flor Y perfuman mi corazón Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar En el atardecer Y tomada de mi mano Hablándome de amor Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor Volvió hacia mí Puedo soñar Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar No, no, no Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Te duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callado Sin ningún reproche Por eso te quiero Pero por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracha de angustia Te lleno de besos Sin caricias mostias Pero estás dormido No sientes caricias Te abrazo en mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás armada A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Te lleno de besos Y caricias mostias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo en mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás conmigo Solo estás conmigo Solo estás conmigo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida serán, sin el lucero azul de tu piel, que no me alumbra ya, y quiero saborear mi dolor, no pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. Es triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, no, no. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. Es triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te llamo Dios Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te metí Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Y que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Te amé de más Te amé de más Y sigo amando Sigo amando Ya lo pasado, pasado, no me interesa, si ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez, el ayer ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor, vivo enamorado y me he enamorado, que feliz estoy, ya no he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor, vivo enamorado y me he enamorado, que feliz estoy, soy feliz. Y ya no te he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Mil gracias por tanto amor, vivo enamorado y me he enamorado. Lledu un! Legislación de las T Por parte de las T Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es lo único bueno que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos es que solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si tú necesitas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es lo único bueno que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú necesitas Tiempo para saber si me quieres Me olvidas No olvidas No olvidas No olvidas No olvidas No olvidas No olvidas